Un collar, un rosario, me vengo a apoyar con todo mi barrio Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys Y acá no llegamos, con César Juárez ya nos reportamos Sonido Sashi, ocho panguecitos con el de Dios Esa muerte es mi tierra, mi tundia es carácter, mi tundia es carácter El señor espectáculo, y esa tierra es para mí Andamos esos cuales, ADM Para la organización de la iglesia de la muerte Trimpa, galleta, ardilla, caperacha Onda, mitos, cantales Los bonitas, coches Andamos besos Milagros Pelones Nos acompañaron Obra Sabor Pelones Santa Agustina Todas las primas sintéticas Ahora sin amor Aurara, gato, el Sandy Ford Todas los chanis perros locos, fandamazo Fandamazo Y cual sonido Destruya Queremos hacer historia Que todas las manos nos lleven en tu memoria Rebeldes, Morrison Sonido de imaneo, chula Los reclusos Los reclusos En el loco Matamoros De Guaguas La Torra Juega de serie Y el Chino Y sus tambores El payaso Chino Y un gante melodía Toda la banda que faltó En la que hacen a uno Para la oreja Lanchando un mucherido De admiración Llegaron los ADM Es una bomba morena Y los de la banda Continuarán Y esa sabó A ti César O te cuidarán Y te apoyarán Por lo Hazme tripa Ni que estoy Cantillo Echaros El oso Es un botinescita Particulador Es una buena morena Sobresaliente cadera Esta es Mi fundia La tuya de mi tierra Mi fundia Esta es Mi fundia La tuya de mi tierra Mi fundia Un collar Un rosario Te vengo a apoyar Con todo mi barrio Fuera de serie La tuya de pedrega La tuya de la izquierda La tuya Con los gafes Tocatla en valles Rezo Manda beso Ella es algo especial La tuya de la banda Tienes quizás amor Por todos los coros Quiero seguir La sangre Subimos que te cita Para que te vayas Una buena morena Sobresaliente cadera Esta es Mi fundia Tienes quizás amor Y tierra Quisiera ser anguera Para llevarte la gloria No los hay Te llevo en mi memoria Tienes quizás amor Todo el barrio del Nelco Guadalupe los exorcizas La placa de los condes El pago Guino Guiche Ya es Del choche Quisiera ser anguera Llevarte la gloria No los hay Te llevo en mi memoria Torri Tu tienes seguidores Y yo Checo Coy Martín Allá del Guajua Y a Peque Para todos mis Sigerieros Secretarios Y Jalacables Gracias Eso fue para ti Herma chica Hoy pasamos y seremos Rebelde Morrison Banda Maruca Te fallaremos El pie Rebelde Chula Desde febrero Su aniversario Sonido de Imbalde Desconocido Pochier Poco de campo Posca, Cacuna, Pato, Maya, Esteban, Chirri, Pollo Estando de la Cholo, Gallo, Miñaki Nos están grabando para la televisión Especial Una bomba morena Tiene gris a sabor Un flambazo a las cámaras Sonido de Imbalde La serie De San Sonido de Imbalde Descidado Betty, Te das calancinco, Caimito Peo, Juan, Rubé, Chupe, Chicha Hoy día Poco de pago Sonido de Imbalde Fuera de serie A lo de sus tambores Yugante melodía La que hace en auto Para la uberta Sonido de Imbalde Sonido de Imbalde Sonido de Imbalde Típico de Imbalde Sonido de Imbalde Típico de Imbalde Tiene gris a sabor Por todos los coros Que hace en fin La sangre Su ritmo que te cita Para que tú la doy Una buena morena Esa presa aliente Padre Arángeles, mi amor Y mis dos princesas Rígimos a rar Mi cunidad Esta es Mi cunidad Toda la mano de Tlaxcala Intrusos Rupi, Belán, Gatti, Monarrí Larki, Sailem, Mumbra Toda la mano de la presa Para que un rico De paz y alegría ¿Qué culpa tiene la Rosa? ¿Quién nos sabe? Esa es más chista ¿Qué culpa tienen los reinadores? Pues es la más maldita Rata, chula, china Oragutel Ogo curvo Mosca, pepe, relleno Y que vencita, pandita Sanluga, chiqui Arga, marrana, coca Ogo rojo, chanteño Miel y mi tierra Es mi vida Oye, chula Bacado, callequero Y los Esquerra, cachetes Huichanga, motico Mataparos Toda la banda Fantasma, chicas y con negros Bocos de papo Intrusos, barros, sin amor Fuera de un serifalgo Subitivo en el parrele Y jugaste melodía Y es que hacen a otro Para la oreja Llegaron mis seguidoras Jenny, Frank, Lucy, Sandy Una bomba morena Nadia, chicas, morena Elianni, traviesa De la magra Fleximanía, patamanía Eo, darvin, pollo, quejo Eo, igual, no, flexi Una bomba morena Patitos, kimi Ay, mito, pitugo Somos solitarios Locos, trece Intrépido, chapulepe Zaragoza Para Betty Y bandamazo De hombres sin tener Espina Fantasma Antes de morir Haremos historia Siempre te llevaremos En nuestra memoria Ojo rojo Guamate en la izquierda Y mi misma grande amor Y el famoso Mucho, pero mucho cariño Ven, a ver, a ver A ver, a ver Para Cindy Gesser De sus amigas, chicas, morena Ven, feliz Jenny, Frank, Lucy, Sandy Unidas y Claudia Si te animo En tu casa de felicidad ¡Legida! Buena tarde lluviosa ¡Angelita plus! Pero solo si Te caras con mi Ojo Todo el pueblo de La Cruz Erris y Sigilo Chamacas Derris ¡Mario Milne! S.M.K. Azul Venga no corazón, piensa que desde otro Vengo su amor Para borrachitos, carrote la beba panzón Chico Chen Bore Vengo, patrín chino Vengo, cholo chulo cumbare Siento que va bien Que bonitas luces Adelanado Es el mundo fantástico Ella vive feliz Se sentaba De César Juárez Es el mundo especial Para mi compadre Procurso la mesa que andar tengo Chica Porebe Vengo, patrín chico Buen día Brenda, no te olvidaré el burra Es sufridera Es gato Es sufridera De César Juárez De César Juárez Es sufridera Y secretario particular La barbaridad El famosa Cachibitas Secretario de César Juárez La Bárbara Ivana, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, mi compadre Pedro Perea, el sonido de la conga, Ibarán Guerrero, New Jersey. El sonido de la conga, Ibarán, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, mi compadre Pedro Perea, el sonido de la conga, Ibarán, doble R, Alex y la Teque, Dalia Lulí, mi compadre Pedro Perea, y mi manía, hay mito pizum, otras en el chingo, que me dio corazón, para que yo tal mi pollo, que coedi, que me dio su amor, aunque no hayas en su tiempo, y allá, allá, un arroz, un cladero, cerca de los callequeros, en la conga, un placer, siempre el amor, a Checo el soñador Diego Jaime Chivarra, y nomalba Chucho Manzana, y el famoso Carlos Jaime Chino, y del amor, ya que se alge, que ya vive feliz, César de Navarro Sin lugar a dudas, César, lo mejor de la noche Padre, mi compadre Mata, Joaquín, contigo, César Saludo, en el estado de Tecnicado La Marqués, Contreras Y la Sucra, Sucinera Sucinera Para todos mis aicanos Que acaba de nacer un vera Y mis aicanos Sonidos fantásticos El compadre Chiches Como dice César de Navarro Corazón Pensar que hay de ese otro Cero por cero, cero Con su amor Alicia, cómo te quiero, pequeños perros locos Ven acá, ven acá Que la mano tiene a ver Y me dejó ya Tengo la gente de Luis Fiesi USA Siento que la piel es Bingo de la 10, 6, Marcote Bania, Chivo, Trupe, Caballo, Betu, Casca de 5 El famoso y corto Y me dejó ya Aquelito Blue Se siente la mata Ah, 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 ah Sonido para fin Felicidad Para ti Una de ellas Del bus La más bella Ah, ah, ah Ella no Corazón Pensar que hay de ese otro Un flambazo Su amor Para todas las chicas dignas Con su amor Ella, ya, ya, ya Que la mano tiene a ver La tecnología de alto nivel Que no se inventó Pichers, ya más El ambiente Aparece el cero y de Atene a ver Hoy, que la gisalete Hay un hecho mañana a niveles internacionales Todos Estados Unidos, allá nos vemos Para Viridi y Jonathan Chica de Cristal, Chávez Jess, Mireya El licenciado y mi compadre Ay cariño, ay cariño Chica de Cristal, Chica de Cristal Chica de Cristal, Chica de Cristal La música es un poco más fácil de partir El ritmo de la vida de Paseba La música es un poco más fácil de partir La música es un poco más fácil de partir La música es un poco más fácil de partir La música es un poco más fácil de partir Hmm Lúscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger.